Caminos monseños, vayos de edad, que cuando voy a ser de luna, la bata quiero escuchar, pero esa punta de brazo, yo voy a venir a descansar. ¡Salté! En otra mujer a descansar, es que no estoy malo. En cada jalapeno, yo me despido, es poco y se hará tan río. En la mujer ya fuera en un bocino, en otra mujer no hay polla latina. Fue a pecar los talos, mi cinturón, mi peado Fue a licor, si ya le pudiera cerrar Carme con dedo, le diga señor, bailando, por pasar El vivo ya, si no quieras ser hermano Yo te detieno, el vivo con taladro Si Dios no le acepta, mi amor, si me acepta, mi amor Mi no acepti, mi amor El vivo ya, mi sony, mi sgana mi nesta rojo Mi her exceptionalism, me comp träce en el perc Mi her metafo de Hernandez Mi abuelo de Hernandez Mi hermeye, si no pierde, mi cervo de Hernandez El vivo ya, si no quieras ser hermano Nige en el percente, mi mim isto, mi injury Y el ale roller crisis ¡Gracias! 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 para todos ustedes amigos, todas las redes listas y todos estos temas, vamos complaciendo por ahí, poquito a poco para todos ustedes, ándale pues, la Rosa Piscadora, saludos a los compañeros, ándale pues, seguimos avanzando, más temas, música, para la gente también que está solicitando, son los guapalquitos, toda esa amiguita, cumplea, ahorita se los enviamos, ustedes esperen, porque falta mucha, mucha música por delante, les enviamos, como dicen, queme, queme, cambie te suele, te suele ser 주� Yanin, te suele, te suele, le自己, te suele bonito, te suele ser 주 그런 incluso, lo que son los guapalas fue de edad por la decisión, lo lleärtito Suena papá, suena el árbol, suena muy debito Suena el granito, suena el granito Suena el granito, suena el granito El granito, suena el granito Suena el granito ¡Vamos! 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 Robe, Robe, Robe Robe Cuando llega la presa y a todos los ojos 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 y a todos ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! Es el bravo que yo le digo a ti, es el bravo que me gusta a ti Por eso no te preocupes como un parro del barrio Por eso no te preocupes como un parro del barrio Por eso no te preocupes como un parro del barrio Por eso no te preocupes como un parro del barrio Por eso no te preocupes como un parro del barrio Por eso no te preocupes como un parro del barrio Chiquito, parecía muñequito, y se ven en la moto Pícate mi chita, pícate mi chita, pícate mi chita, pícate mi chita Una mano Muchachos Muchachos